Atención, presentar, yo. Buenas tardes, honorables miembros del jurado. Mi nombre es Arlene Hernández y como comandante de la banda de guerra, oficial escorpión de Ciudad de México, solicito permiso para iniciar con nuestra participación. Gracias. Descansar, yo. Descansar, yo. Descansar, yo. Descansar, yo. Descansar, yo. ¡Gracias! 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 ¡Atención! ¡Por el Santo Recho! Si te gustó este video dale manita arriba suscríbete y activa la campanita para ser el primero en ver nuestro contenido ¡Gracias!